¡Albinismo! En 12 años nunca había salido al sol Eso es un crimen, ¿no? Hola, abuela y mugrosos Bienvenidos a esta sección del canal Donde reacciono a cosas que pueden llegar a ser criticables o cuestionables Hoy justo le tocó a mi historia animada un canal peculiar Mamá quiere que me parezca a una chica de ánimo Están a punto de ver a mucha gente privilegiada teniendo dilemas de Wattpad Que no tienen nada que ver con el título Se recomienda discreción Hablo mucho, pero no sé qué pensar esta vez Esta vez yo soy la que está sin palabras No es por ser mamona Lo digo con toda la humildad del mundo Lo digo con toda la humildad del mundo Pero esto no es lo que nos prometía la miniatura Hola, mi nombre es Y no vas a creer mi historia No, ¿ustedes creen que son de verdad? Yo no Yo no, yo no, yo no Cuando nací, mamá y papá juraron que tenían la hija más guapa del mundo Mira sus ojos Ningún otro niño tiene ojos tan bonitos Los demás niños sí tienen, sí pueden ver Si estuviera en el hospital Y mi hija nace con ojos grises Lo primero que haría sería llamarle a un doctor Revisar que la niña no esté ciega Que su cabello también es gris Ella es tan única Es albina Americanos descubren el albinismo Era difícil para mí ir a cualquier parte sin que la gente me mirara O me felicitara por mis características únicas Felicidades Eres blanca También me convirtió en un gran objetivo para los... Oh, esa es Dora Una niña se me acercó en clase y comenzó a tirarme del pelo Mi hermana mayor dijo que tu cabello es una peluca Quítatelo y déjame jugar con él Apaté su mano de un golpe Tu hermana debe ser estúpida entonces ¿Por qué no es una peluca? Es given vibes Chavo del 8 vibes Lo digo de la manera más whitezican posible Es given chavo del 8 vibes Me recuerda la escena en la que Kiko le dice ¿Qué no vives en un barril? Todo el mundo cree que vives en un barril, chavo Pues bola de mesos Yo vivo en el apartamento 8 Por eso me dicen el chavo del 8 No peleamos en esta clase Ve a la esquina y no salgas hasta que estés lista para disculparte Ella nunca lo hizo Cuando estaba en sexto, mis padres me inscribieron en una agencia de modelos local Y conseguí un trabajo en mi primer día Los reclutadores se asustaron Es lo que pasa Y dijeron que sería una gran estrella El único problema era que no tenía absolutamente ningún deseo de ser modelo Vieron al aire libre para un nuevo juguete acuático Y después de 30 minutos Mi piel se puso roja como un tomate En una hora tenía quemaduras de sol muy graves en toda la cara y el cuello Así que mis padres me llevaron de urgencia Eso no es rojo Sala de emergencias Oh, por favor, tienes que salvar su hermoso rostro Claro, puede tener algún tipo de enfermedad cutánea Pero su cara, Dios mío, por favor, salve su cara Necesitamos comer El personal del hospital me ayudó y pronto me sentí mucho mejor Pero mi médico insistió en hacerme algunas pruebas Y fue entonces cuando supimos que tenía una condición llamada acromasia Albinismo Acromasia es albinismo Investigen Por eso mis ojos y mi cabello estaban grises Esta condición tan sensible al sol Da, da, en 12 años nunca había salido al sol Eso es triste No es cool No tengo que estudiar, soy bonita Decidí que ya era suficiente Ya no voy a hacer esto No es divertido para mí y no me gusta que me usen así Pero Ángel, eres tan hermosa El mundo necesita ver Te hubieran puesto Ángel Ese señor se ve Esos dos señores se ven inmamables Así Se ven inmamables, inmamables En lugar de ponerle Ángel Le pusieron un nombre que Miraní, yo me acuerdo No sepa lo hermosa que es nuestra hija No me importa, ya terminé No soy un ángel de exhibición para el árbol de Navidad Soy mi propia persona, asumidlo Afortunadamente Intelectual angelita No me impresionaron más para ser modelo Pero aún así se volvieron locos tomándome fotos en la casa Los ignoré lo mejor que pude Pero se estaban volviendo muy raros En décimo grado Es como un cartel de Rómame, por favor Era mucho más grande fuera de nuestra ciudad Porque nuestra escuela secundaria local estaba llena Y yo estaba emocionada por el cambio Cuando llegué me sorprendió lo elegante que era Y todos los niños parecían ser muy ricos también Realmente no sentía que encajaba aquí Pero estaba decidido Eres blanca y rica Claro que encaja Claro que Mira, esa chica se ve igual que tú Esa chica ni siquiera debería estarte viéndose igual que tú Era aprovecharlo al máximo Mientras me dirigía a mi taquilla Una puerta a mi lado se abrió y casi me golpea en la cara Vaya, lo siento mucho No entiendo por qué hicieron estas estúpidas puertas Que se abrieran hacia afuera en lugar de hacia adentro ¿Estás bien? Parado frente a mí estaba el chico más guapo que había visto en mi vida Tenía el pe... No he visto muchos chicos Penetrantes ojos azules Estoy bien Eres nueva aquí, ¿verdad? No es un 10 Encantado de conocerte Es un... Encantada de conocerte Sí, 8 o 5 Me estoy arriesgando No es un 9 Kevin frunció el ceño por un segundo Y luego sonrió ¿Qué tal si te doy la gran gira? Este lugar puede ser un poco difícil de navegar ¡Es un pasillo! Realmente me gustaría eso, gracias Se ve... No voy a decir nada No voy a decir nada Me dirigí al patio y vi a Kevin junto a la fuente Oye, te hice uno extra como agradecimiento por la gira Kevin se dio la vuelta y frunció el ceño Eso se ve repugnante La neta, o sea No quiero lastimar tus sentimientos de repostera No sé si querías dedicarte a eso Pero, mija, búscate otra chamba Parece un... Parece el frijol que se me secó a mí en la primaria Ah, no es mi mejor trabajo Pero prometo que tiene un sabor increíble Prefiero comerme mi propia lengua ¿Por qué me molesta esta vampireza? No podía creer lo que escuchaba Vampireza Si solo quieres ser amable conmigo Para insultarme frente a tus amigos Deberías saber que este vampiro tiene dientes Pues yo también soy perra Y muerdo No, esta es una colaboración entre la rosa de Guadalupe y mi historia animada Tienen las mismas frases Es el mismo nivel de escritura Con eso aplasté el postre por toda su cabeza y salí corriendo ¡Qué idiota absoluto! La mayoría de los estudiantes eran muy amables Pero algunos se quedaron mirándome todo el tiempo Nunca han conocido a un albino La escuela ya se había acostumbrado a cómo me veía Así que esto se sintió realmente incómodo Me dirigí a la clase de matemáticas cuando de repente me encontré con Kevin Me agarró por los hombros para estabilizarme Pero me aparté de él Enfadada de nuevo Tranquila Te estuve buscando Bueno, me encontraste Ahora piérdete ¿Qué? ¿Ahora has perdido la memoria? Déjame en paz Son hermanos melos Ya quiero ver la escena de la pelea Mírame, tú no eres así Mírame La clase continuó con normalidad hasta que se apagó el cuadro de anuncios Este es un mensaje para Arela del presidente de la clase senior, Kevin Arela No Molesta conmigo, pero puedo explicarte Pregúntale a cualquiera en la escuela sobre mí No soy un idiota Los estaba pasando ahora mismo ¡Qué horror! ¡Qué horror! Si este vato fuera mexicano, sería el vato de las cartulinas Este vato le sabe a la presión social Y es lamentable Es con quien hablaste ayer Sean, si estás escuchando esto, te odio Arela, por favor, perdóname ¿Qué tal esa gira? Los niños en clase comenzaron a animar Y yo quería tirarme ¡Qué horror! También fue muy bonito ¡Tú! Después de que terminó la clase, Kevin me esperó a fuertes Estoy viendo red flags Y el ardía nuevamente Le falta el cartelito Está ahí solito Le falta un cartel No puedo creer que hayas hecho eso Yo tampoco, fue lamentable Voy a hacer algo para convencerte Los escuchó todo el edificio ¿Están conscientes de eso? Una copia total de Kevin se acercó a nosotros Él me quiñó el ojo Y el copo de nieve ¡Veo que hoy me va a salir al gato! ¡Veo que hoy me va a salir al gato de la bolsa! ¡Lástima! ¡Esto es Rosy Guadalupe! ¡Qué asco! ¿Ni hay tanta diversión planeada para nosotros? Solo me estoy presentando a nuestra amiga aquí ¡Sley! ¡Relájate! Soy su amigo ¡Miau! 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 Mi hermano gemelo también hacía así Y lo tuvimos que dormir Sean volvió a guiñarme el ojo Y se alejó Tu hermano es... Algo ¿Estás seguro de que no es adoptado? Kevin se echó a reír Y me llevó a la gira que prometió Era dulce y encantador Y me encantaba Pasar tiempo con él Especialmente desde que descubrí Que estaba tan obsesionado Con mi historia animada como yo Podríamos discutir Mi historia animada Ya te estoy viendo wey No ocupas la autopromoción Ya estoy viendo este video Nadie liga con eso Nadie liga con eso Si yo ligara con eso Si yo pudiera ligarme a alguien con esa técnica Ya no estaría interesada Esto es como los otakus Que se juntan en la friki plaza Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Banda Para el miércoles De alguna manera Se metió en mi taquilla Y me dejó una docena de souffles El jueves hizo que los estudios Te dije Que el año me siguieran todo el día Para llevar mis libros Para el viernes estaba agotado No podía Qué intensito Lo estaba pasando Todas las chicas a mi alrededor Parecían volverse locas por él Pero yo lo encontraba raro Lo es Una que me veía a Kevin Buscándome junto a la puerta Así que rápidamente Me escondí entre los arbustos Quedaste atrapada por el sol otra vez ¿Eh? Penumbras Suena como al nombre de barrio La penumbras Sean se puso de rodillas Y se sentó Ay Dios mío ¿Por qué estás aquí? ¿No ves que me estoy escondiendo? Vete Mira, sé que comenzamos Con el pie izquierdo Pero necesito saber A mí me agarran un chino Y me los parto Mucho Aparté su mano de un golpe No me digas ¿Lo has visto esta semana? No lo entiendes El chico ha estado enamorado de ti Desde que teníamos 10 años Acabo de llegar ¿Qué quie 10? ¿Cómo que 10? Llegó hace como 10 semanas No me dan los cálculos Yo no calculo Llegó como hace una semana No me dan los cálculos Para 10 años Sean suspiró Y sacó su teléfono Nuestros padres nos compraron esto Para nuestro décimo cumplimiento Una revista ¿Familiar? Oh Dios mío Esa es una de las campañas Que hice para un juguete a cuatro Sí, está enamorado de ti Desde que vio esta foto Cuando ¡Qué intenso! No tengo Instagram Entonces ¿Qué es esto? Sean luego me mostró Una cuenta de Instagram Verificada mía Había publicaciones mías Desde hace años Como influencer Tenía más de 10 mil Las fotos de las casas ¿Qué demonios? Sean Esto no es mío Nunca había visto esto antes ¿Y por qué está todo en japonés? Eres una gran ¿Cómo era famosa en Japón Y nunca supe de esto? Corrí al autobús Y durante todo el Todos los compañeros Tienen una mollera sumida Fíjense, fíjense Están Chistositos Durante todo el viaje a casa Traté de buscar la página Pero no apareció nada En mi teléfono En casa también probé Mi ordenador Y nuevamente No apareció nada Le pregunté a mi madre Si podía usar el suyo Pero dijo que lo dejó En el trabajo Di vueltas y vueltas Toda la noche Tenían que ser mis padres Siempre me estaban sacando fotos Dándome regalos Y preguntándome Qué pensaba de ellos Claro A tus padres No les interesa verte crecer Y regalarte cosas Porque te quieren Es porque quieren Es porque quieren aprovecharse O sea, en este caso Sí, sí pasó Pero yo no sospecharía por eso Estas personas Harán cualquier cosa Para ganar dinero Pero necesitaba Encontrar pruebas De algún tipo Eso es un crimen, ¿no? Me colé en la biblioteca Para usar el ordenador allí Y de repente Apareció la página Sin ningún problema Si es mi pastel De ángel favorito ¿Qué estás haciendo? Si es mi imbécil Menos favorito Piérdete Estoy ocupada ¿Se recargó? Piojos mudándose Es como si estuviera bloqueado Y no supiera cómo acceder Pues, aficionada Mira Sacó su ordenador portátil Claro, es cacker Al momento siguiente Estaba conectada a la cuenta La nueva contraseña Es Sean Es diabólicamente Muy guapo Sin espacios ENTP No es un ENTP De verdad Es los vatos Que se identifican Con los estereotipos De ENTP Y dicen ¡Ay, sí soy! ¡Sí soy! Debatan pormigo Por favor Necesito atención Este es estos Es de estos Es inmamable Castroso ¿Saben qué le falta? Un canal de YouTube Solo le falta Ese canal de YouTube ¿Qué hiciste? Soy un dios Y usé mis poderes especiales De piratería Para eliminar Los muriadores De la cuenta Solo estaba disponible En Japón En su configuración Pero ahora tienes Acceso completo La IP aparece En esta dirección ¿Verdad? ¿Familia? Esa es mi dirección Escucha Me encantaría continuar Con este pequeño baile Pero Kevin acaba de entrar Así que será mejor Que cojas ¿Qué quieres que te propongan? No seas loco Espera No creerás Que en realidad Me propondría matrimonio Sí, vete Uye Uye, huye, huye Saltó y lo distrajo Lo suficiente Para que yo pudiera escapar Cuando llegué a casa Mamá y papá Parecieron muertos Estaban en pánico Tirando cosas Mientras buscaban algo ¿Qué está pasando? ¿Qué? Nada Solo estamos buscando Algo ¿Has visto mi agenda negra? No puedo encontrarla Por ninguna parte Está en el cajón De los trastos Dios mío Mamá suspiró aliviada Y corrió Pero la contraseña No funcionará De ninguna manera La cambié Mis padres se desvieron en seco ¿Cómo? Hija ¿A qué te refieres? ¿Dónde están tus seguidores? Como lo supe Me acabo de enterar Ya que vosotros Bloqueasteis todos mis dispositivos ¿Cómo pudiste? ¡Mi amor! ¿Qué hicisteis esto? Cariño Cuando dejaste de modelar Todos todavía querían trabajar contigo El mundo necesitaba ver tu belleza No Entonces No la necesitaba Modelo Y aún así Ser feliz ¿Te refieres a mantenerme en la oscuridad? ¿Ganar dinero con mi condición en Instagram Y no decírmelo? Su condición Es como algo malo Es algo malo Es algo malísimo ¿Sabes cuántos viejos japoneses Guardan los posts de tu hija? Ni siquiera te voy a decir para qué los usan Tú piensa Tú Úne a esas dos neuronas Que llevan años ahí secas Únelas Y piensa ¿Por qué esto está mal? Pues porque lo es No puedo creerte Mis padres comenzaron a hablar juntos Pero levanté la mano para detenerlos Esto es lo que va a pasar Ustedes dos van a donar cada centavo A una organización benéfica Para... ¡Qué huevos de hablar así! ¡Fijaré que esto continúe! No puedes obligarnos a hacer eso Sí que puedo A menos que quieras que le cuente al mundo tu mentira ¿Cómo explicarás eso? Ambos... ¡Adiós, escuela privada! Me sorprendió que la gente no quisiera que me fuera Pero para empezar no me conocían Cerré la... Sí, exacto Tú lo dijiste Después de más rarezas de qué ¡Les dije, les dije, les dije, les dije! ¡Es el vato de la cartulina! ¡Es el vato de la cartulina! ¡Tú y yo siempre, siempre, siempre! ¡Ay, no! ¡Le falta la randa nomás! Tampoco me gustas mucho Pero es un poco rara Con eso se alejó Sí, yo era la rara Más tarde... ¡Qué intensito! ¡Qué intensito! Sean apareció de la nada Arela, mi bella princesa de las nieves ¡Broma, me quiéreme! Buen intento, idiota Ahora puedo diferenciaros a los dos ¡Ah! Estaba deseando asustarte un poco más Que tengas esos audífonos no ayuda ¿Por qué otra razón serías tan servicial y amable conmigo? Retira eso Soy un idiota horrible, pero increíblemente guapo No tengo sentimientos Tengo trauma Tengo una coraza Soy NTP No me encariño Sí, solo haciéndote más fácil besarme Sabes que quieres Le gusta puro intenso No más que uno era lamentable Y el otro es inmamable Pero los dos son unos intensos castrocitos ¡Dios mío! ¡Qué horribles gustos, eh! De seguro le gustan los Pugs ¡Es cura! ¡Es cura! Que no me gustan, pero no los odio Me son indiferentes y feos Pero no odio a los Pugs Desde secundaria no me sentía tan estresada por pubertos Pero miren, estos dos personajes me lograron sacar riquicio Y NFP NTP Bueno, esto ha sido todo Suscríbanse Síganme en todas mis redes Que van a aparecer en pantalla Y si pueden Báñense Obviamente mi historia animada no me promociona Así que tu suscripción me apoya muchísimo ¡Qué asco!